Un día tras otro tú te dejas ir, una vida así no es para mí, es culpa mía y sufriendo estoy de hacer un mundo nuevo donde no hay adiós. Y ahora dices palabras inútiles y demostrarme que todo acabó, mejor que olvides y sueñes, porque otra vida he de hacerme, más luego ven a mis sueños y busca el amor por un día, más vuelve yo, necesito que tú respires muy cerca de mí. Un beso tras otro tú te alejas más, porque Dios mío no te gusto ya, y yo me desespero por atarte a mí, quizás es mi insistencia alcanzarte más. Me digo, es mejor no insistas, más luego no resisto y así, mejor que olvides y sueñes, porque otra vida he de hacerme, más luego ven a mis sueños y busca el amor por un día, más vuelve yo, necesito que tú respires muy cerca de mí, mejor que olvides y sueñes, porque otra vida he de hacerme, más luego ven a mis sueños y busca el amor.